En mi, en la distancia, que no todo es Y los dedos que me ataban, muy lejos los dejé Y en la día me haces bien, ya puedo respirar Lo sé, a todo renuncié, pero al fin me siento en paz Libre soy, libre soy, no puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy, libertad sin vuelta atrás Y firme así, me quedo aquí Libre soy, libre soy, el brillo es parte también de mí Volvente fría, escogí esta vida No me sigas, atrás está el pasado Libre soy, libre soy, libre soy, no puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy, libertad sin vuelta atrás Y firme así, me quedo aquí Libre soy, libre soy, el brillo es parte también de mí Libre soy, libre soy Libre soy, libre soy Libre soy, libre soy ¡Suscríbete al canal!